Canal 6 TV Campesinos de la zona de los volcanes carecen de apoyo para el cultivo de sus tierras por parte de las autoridades estatales y federales. Son pobladores de Salmateo Tecalco, en Ozumba, quienes denuncian no haber recibido el apoyo de insumos, mismos que deben ser repartidos anualmente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anteriormente Zagarpa, situación que los pone en riesgo de perder gran parte de la cosecha de maíz. Sí, pues ya se acercó la hora de sembrar y pues la verdad no se tienen los insumos necesarios, se requiere del fertilizante ya para empezar a sembrar y no se tiene, no se cuenta con él. Es uno de los principales problemas en el campo, los insumos. De acuerdo con los campesinos afectados, el costo del abono ha aumentado, por lo que no cuentan con el recurso suficiente para adquirir los bultos de urea, por lo que solicitan al gobernador Alfredo del Mazo voltear hacia esta zona del estado para brindarles ayuda. Por ello, han encontrado el respaldo del movimiento antorchista para alzar la voz y que sean atendidas sus demandas por parte de las autoridades. No es posible que ahorita un bulto de urea de fertilizante valga 400 pesos, no es posible, ha subido muchísimo, dicen que por el precio del petróleo, la verdad no sabemos, pero es algo casi imposible para nosotros poder adquirirlo a ese precio. Los productores afectados manifestaron a las autoridades que urge sean entregados los apoyos para el campo, por lo pronto y ante la falta de respuesta continuarán con sus manifestaciones hasta que se resuelvan sus demandas como la realizada ayer en la capital mexiquense donde congresó a más de 15 mil personas. Solicitar una audiencia con el gobernador y que nos dé respuesta, él prometió apoyarnos con un subsidio a la compra del fertilizante, que es esencial para nuestros cultivos y hasta la fecha no nos da respuesta. Saber si así sí nos atiende, hiciéramos una marcha en unos 15 días de 50 mil compañeros campesinos y si no hay respuesta en ese tiempo vamos a tener que hacerlo. Con el recorte de presupuesto para la ASADER, dicha dependencia aseguró que no habrá afectación para el sector agrícola, sin embargo los campesinos de Amecameca o Zumba y zonas aledañas tienen otra visión debido a que en esta zona la ayuda simplemente no llega. La problemática cada año es conseguir el abono, tener el abono a tiempo para nuestros cultivos, para que no se pase la temporada y básicamente de ahí en fuera todos los insumos, que desgraciadamente es difícil tener los recursos como para conseguirlos en su momento y a tiempo. Con imágenes de Marco Medrano, reporto para Canal 6, Victoria Romero.